Dime una ilusión de vida ¿Dónde se hace el sol de un día? Sabes que no estoy bien, tú mi salvación Cambia mi dolor por tu amor eterno Hazme volver a ver, voy con fuego y luz Vas por tu deseo, sé muy bien que estoy seguro Quiero perderme en tus brazos No voy a volver atrás Dime una ilusión de vida Sabes que no estoy bien, tú mi salvación Cambia mi dolor por tu amor eterno Hazme volver a ver, voy tu fuego y luz Bajo tus alas, sé muy bien que estoy seguro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!